¿Quieres saber cómo puedes comprimir cualquier vídeo sin perder calidad? Te lo contamos ahora mismo. Pues sí, vamos a poder comprimir cualquier archivo de vídeo, hacerlo más pequeño para que nos ocupe menos espacio dentro del disco duro de nuestro ordenador, pero sin perder nada de calidad. Y la primera de las opciones que tenemos para ello es utilizar este programa que muchos de vosotros ya conoceréis, que es VLC, es un reproductor multimedia, pero que además hace también más cosas y lo vamos a demostrar ahora mismo. Lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí a medio y una vez que vamos a medio nos vamos aquí a donde pone convertir. Ya estamos dentro de convertir y dentro de lo que es la pestaña archivo, no nos vamos a mover de aquí, le vamos a dar a añadir el archivo que nosotros queremos hacer que sea más pequeño pero que siga conservando la misma calidad de imagen. Vale, damos a añadir, lo buscamos y lo ponemos dentro de lo que es este programa. Bueno, yo lo que he hecho es meter este archivo que la verdad es que no es excesivamente grande, para ponerlo como ejemplo, pues va a valer de sobra y entonces ya está añadido y una vez que lo tenemos añadido lo que vamos a hacer es pulsar en convertir y guardar. Ya estamos dentro de convertir y guardar y aquí en esta pestaña de preferencias donde ya tenemos marcado lo que pone convertir, tenemos aquí perfil. Este es el más aconsejable, tenemos más perfiles, podemos hacerlo de distintas maneras, lo podéis elegir el que vosotros queráis, pero el que mejor va a funcionar es este h.264 más mp3 y nos va a crear un archivo mp4. Este es el más aconsejable de todos. Ahora lo que vamos a hacer es pulsar aquí donde hay este símbolo de una llave inglesa y entramos dentro de lo que es la edición del perfil. Dentro de la edición del perfil tenemos que asegurarnos que está aquí en mp4 move, si habéis elegido otro tipo, pues en el otro tipo que habéis elegido y si nos vamos aquí a codec de vídeo, nos tenemos también que asegurar que está aquí el codec de vídeo h.264, ¿de acuerdo? Y que dentro de lo que es la segunda pestaña, esta de resolución, tenemos la escala 1. Normalmente te va a venir así en automático, ¿vale? Nosotros como ya lo hemos hecho antes, pues ya se nos ha quedado en escala 1, ¿vale? Ya lo tenemos aquí, ponemos en escala 1 y una vez que tenemos en escala 1, en codec de audio y en subtítulos no hacemos nada y simplemente lo vamos a hacer es darle aquí a guardar. Cuando lo tenemos guardado, le vamos a decir dónde queremos que nos lo guarde, es decir, aquí archivo destino, ¿dónde queremos que nos lo guarde? Le damos a exportar, elegimos la carpeta donde queremos que nos lo guarde y pues ya después queda un pasito de nada para terminar. Una vez que ya tenemos el destino, donde queremos que se cree ese nuevo archivo que va a ser un mp4 y que va a ser más pequeño que el que tenemos actualmente, lo único que tenemos que hacer es darle a iniciar. Y una vez que le hemos dado a iniciar, lo que vamos a ver es que aquí abajo, veis, miras, esta parte de abajo en azul va creciendo, creciendo, creciendo. Evidentemente este archivo solamente tiene 14 segundos, es muy pequeño. Si tienes un archivo grande, pues tardará bastante más, pero a medida que esto va creciendo hasta que llegue al final y entonces cuando llega al final es cuando ya lo ha convertido, ya ha pasado de tener un archivo muy grande a uno bastante más pequeño que nos va a ocupar en menos sitio, pero en el que no perdemos nada de calidad. Solo hay que esperar a que llegue al final y una vez que lo llega al final, ya lo tenemos donde nosotros hemos elegido. El siguiente método que os vamos a enseñar es entrando en página web. Hay bastantes de este estilo, pero bueno, nosotros hemos elegido Video Smaller, que funciona muy bien, no tiene una interfaz realmente muy atractiva, pero sí que funciona muy bien y bueno, pues es además fácil de utilizar. Lo único que tenemos que hacer, pues es irnos a esta parte de aquí, donde en este recuadro amarillo, y nos damos aquí a exportar. Vamos a seleccionar el archivo que queremos comprimir y que queremos conservar la calidad. Simplemente lo damos aquí a explorar, entramos, pulsamos en él y lo seleccionamos. Una vez que está seleccionado, es importante dar en esta casilla, pulsar esta casilla, la de use bajo nivel de compresión, mejor calidad. Puede comprimir más el archivo, pero si no pulsamos esta casilla, lo va a comprimir mucho y sí que va a perder calidad. Entonces, si marcamos la casilla, va a comprimirlo algo menos, no va a hacer que ocupe un poquito más de lo que podría hacer esta página web, perdón, y entonces lo que hace, pues es conservarnos la calidad, que es lo que nosotros queremos, comprimirlo, pero conservando la calidad. Después, aquí abajo, en escala ancho de vídeo, nada, aquí no tocamos nada, no hace falta, si quieres hacerlo, lo puedes hacer, pero no haría falta y evidentemente no vamos a eliminar el audio del vídeo, a no ser que quieras, que lo puedes hacer. Solamente quedaría pulsar en subir vídeo y una vez que pulsamos en subir vídeo, pues él lo lee y nos lleva a otra ventana, donde podemos ya pulsar en un enlace para descargar el archivo que él ha creado. Así de fácil, así de sencillo, y lo único que decir es que es una página web que a lo mejor es un poquito lenta en algunas veces, pero que es muy efectiva y eso es lo que nosotros estamos buscando ahora mismo. Así que, nada más, estos son los dos métodos principales, los que nosotros creemos que son los más fáciles para poder lograr que nuestros vídeos tengan un tamaño menor, pero conservando la calidad que es lo que a nosotros nos gusta de ese vídeo en concreto, ¿vale? Así que, bueno, pues este es el vídeo, otro tutorial más en computer hoy y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!